Hola familia, familia de luz, nunca mejor dicho, ¿verdad? Familia de luz, muchas gracias por entrar nuevamente aquí a vuestra casa, a vuestro canal Este es vuestro lugar de encuentro, Rafael Taro Sevilla Yo soy Rafael y te doy la bienvenida, como te decía, una vez más aquí a tu casa Siempre serás bien recibido, sé que puede sonar un poquito cursi Siempre serás bien amado aquí en este canal Hoy tenemos aquí un nuevo vídeo interactivo generalizado Ya lo sabéis que si queréis una consulta personal y privada conmigo Podéis contactar en la dirección de correo que encontrarás justito aquí debajo En el cajetín informativo o en la zona de comentarios A ver, lo digo porque hay gente que me lo ha preguntado, pero ya lo digo por aquí ¿Atiendo por teléfono? Bueno, sí, atiendo por teléfono, pero la cita es previa, ¿de acuerdo? La cita telefónica para poder contactar es previa Por eso, contacta en la dirección de correo Y ya te informaré de cómo van las citas telefónicas También atiendo por teléfono Hoy tenemos aquí un nuevo vídeo interactivo generalizado, como os decía Sobre el trabajo, para saber, porque así me lo habéis pedido Si vais a encontrar trabajo pronto Estás necesitado de trabajo, hace tiempo que necesitas trabajar Porque no hay guita, no hay plata, no hay dinero Y necesitas trabajar o quieres trabajar en otro sitio diferente al que te encuentras Pero el vídeo está sobre todo preparado para aquellas personas que actualmente no tienen trabajo Pero lo puedes adecuar a tu situación Lo puedes ajustar a tu situación Tenemos dos velas Vela rosa, no sé si se ve bien Vela rosa y vela roja Rosa y roja Ya sabéis que utilizo las llamas para poder sanar y para poder abrir los caminos La vela rosa del amor Del perdón Para que llegue ese amor a tu vida también en el trabajo Y la vela roja del poder De la fuerza para que llegue ese trabajo lo antes posible a tu vida Tienes dos opciones Rosa o rojo Bueno, vamos a coger, vamos a barajar Y vamos a dejar cinco cartas por cada opción Para saber si vas a poder encontrar un trabajo Lo ideal, ya lo sabes, cuando le pidas al universo Cuando le pidas a Dios, a la Virgen de Guadalupe Cuando le pidas a San Benito Cuando le pidas a la Virgen de Escardiel Cuando le pidas a San Miguel Al ser que tú quieras Siempre pon el bien por delante Muy importante, el bien por delante Bueno, vamos a ver si vas a poder encontrar un trabajo Lo ideal sería un buen trabajo Pero vamos a ver si vas a poder encontrar un buen trabajo Vas a poder encontrar un buen trabajo Vamos a dejar cinco cartitas por cada opción Lo digo muchas veces, lo explico muchas veces Cuando se pide El universo, al igual que el tarot Te responde literalmente a lo que tú le pides ¿Quieres un trabajo? Bueno, te manda un trabajo Te manda un trabajo en una, no sé En una cantera picando piedra No, yo este trabajo no lo quiero Pues haber pedido de otra manera Lo vais entendiendo, ¿verdad? Bueno, te voy a dejar estas dos sesiones Tú eliges vela rosa, vela roja Tómate unos segundos Y espero que puedas encontrar respuestas A tus preguntas ¿Vale? Bueno, vamos con la vela rosa Vamos a dejar esto aquí Vamos a apartarlo un poquito Ahí Para que no haya ningún problema Y nos centramos Ponemos el ojo del universo Recuérdalo Las casualidades no existen Para que la luz ¿Vale? Abra el camino A ver qué es lo que nos indican por aquí Bueno, pues estamos viendo Como dicen En mi tierra Una situación bien jodida En mi tierra y en muchos países Una situación bien jodida Vemos aquí Que necesitas cambios Vemos aquí Como hay bloqueos Como existen Actualmente bloqueos Hay personas que no quieren el bien para ti Mira Desgraciadamente sí Esto ocurre en muchos sitios Esto le ocurre a muchas personas diariamente Somos más de 6.000 millones de personas en el planeta Es normal que siempre haya alguien molesto contigo Por como tú eres como persona Por lo que sea Tú puedes notarlo Sí, puedes notarlo Puedes darte cuenta A que te das cuenta De que hay algo que pasa No es normal No es normal que se salgan situaciones Poco rentables económicamente en el trabajo No es normal que cuando estés en esos trabajos Siempre te pase algo negativo O acaban echándote a ti O hay malos compañeros Malas compañeras Situaciones bastante negativas Trabajos que no son lo que tú quieres Tampoco son muy adecuados para ti Como te decía Te dicen que te van a pagar un tanto Después no te pagan eso Te pagan menos En fin Un bloqueo bastante importante ¿Ese bloqueo existe? Sí ¿Ese bloqueo es energético? Ya te digo que sí es energético ¿Por tu parte? Por tu parte Sí, energético Por karma Por diferentes motivos Eso habría que verlo en una consulta Más personal Pero Hay alguien que me está poniendo la zancadilla Hay alguien que me está poniendo el pie para tirarme de boca Y que yo no continúe teniendo prosperidad Sí, también lo hay También existe esa persona o personas Parecen que esas personas que son dos Se conocen Personas las dos Las dos, perdón Que tienen una mirada muy penetrante Las dos personas tienen una mirada muy penetrante Repito Las casualidades no existen Tienen una mirada de lobo No sé si este dato te servirá de mucha ayuda Tienen una mirada de lobo muy intensa Con un color de ojos en algunas ocasiones muy particular Por eso de ahí esa mirada de lobo Bueno, pues se unen personas que quieren, no quieren tu bien Más ese bloqueo Que claro, al aumentarlo de forma negativa Pues el bloqueo crece mucho y te impide esa estabilidad Pero Pero Ya en tiempo presente Ya en tiempo presente Si andabas buscando un trabajo Creo que si no lo has encontrado ya Esa posibilidad Ese hombre o esa mujer que te llamen Para poder empezar a trabajar En un sitio nuevo En un sitio diferente Ojo Nuevo Y diferente En algo del pasado Donde ya hayáis estado Hay mal ambiente Pero bueno Yo creo que tú lo que quieres es encontrar un trabajo nuevo A poder ser en un sitio diferente Esta parte ya nos hablan en tiempo presente Pero yo siempre lo digo Que a veces me emociono Pero bueno Me pongo muy contento Muy feliz cuando veo el bien en los demás Sobre todo vosotros Que habéis elegido esta primera opción Que necesitáis Esa estabilidad económica Necesitáis ese dinero Para poder salir hacia adelante Vais a poder recibirlo Dentro de muy poco Dentro de muy poco Poco puede ser un mes Dos Un mes o dos meses De acuerdo Deberíais de llegar Esa buena oportunidad Que en muchos casos Ya lleváis mucho tiempo esperando Te vas a poder encontrar Más tranquilo Más tranquila Más feliz La verdad que es feliz Porque si nada lo estropea Como siempre advierto Como podemos comprobar aquí Que hay gente Que te quiere estropear O hay energías Que quieren estropearte la vida Debes de tener No solamente una estabilidad En este nuevo empleo Pero también una felicidad Una felicidad ¿Sabes? Esa sensación Después de terminar de trabajar De llegar a tu casa Sentarte y estar tranquilo Sabiendo que tienes El dinero Que te has ganado El dinero honradamente De que has hecho Un gran trabajo Que eres apreciado Y querido Por algunos compañeros De tu trabajo O compañeras ¿Verdad? Que es una situación Que llevas mucho tiempo Queriendo experimentar Queriendo vivirla Pues la vas a tener Dentro de muy poquito Y un poquito Más adelante Ya no hablo Ni de un mes Ni de dos Te hablo de un vídeo generalizado Un dinero Que probablemente Llegue a través De una herencia A través de una herencia Bueno pues Vamos con la segunda opción Con la vela de color rojo Vamos aquí Vamos a poner La vela del poder aquí Y vamos a ver Pero esto que es Madre mía Bueno pues Si estabas buscando un trabajo Y estabas esperando Porque aquí nos indican Que hay una persona O varias personas Que te han dicho Tú tranquilo Tranquila Te voy a encontrar Este trabajo Vas a empezar A trabajar aquí Vas a empezar A trabajar en breve Si Vas a empezar A trabajar En breve A ver Aquí hay varias lecturas Vas a empezar A trabajar en breve Porque ese primo Esa prima Ese vecino Ese cuñado Ese amigo Que sea Te ha dicho Que te va a conseguir El trabajo Sí Efectivamente Te va a conseguir El trabajo Vas a estar Mirado con lupa Sí ¿Por qué? Porque habrá gente Que esto le siente mal Mira ha entrado Gracias a su cuñado Gracias a su amigo O gracias a quien sea ¿No? Ha entrado Después llegarán Los chismes Sobre todo Para las mujeres Llegarán los chismes Muchos chismes Claro Ha entrado Porque Se está acostando Con él O Se está acostando Con ella Vale Digo Esto puede ser También para el hombre Sí Pero nos hablan Generalmente Para la mujer Que vas a tener Que esforzarte Un poquito más Que los demás Que vas a tener Pendiente de ti Yo lo siento Decírtelo Pero vas a tener Pendiente de ti A varias personas Que Sí Hola ¿Qué tal? Buenos días Pero después Después Madre mía Esa mujer O ese hombre Normalmente Mujeres Lo que van a soltar Por esa boquita Tienes que esforzarte Ya te he dicho Un poquito más Que los demás Debes de sentirte fuerte Sentirte Fuerte contigo misma Y o mismo Pero muy seguro De tu trabajo Y continuar Hacia adelante Vas a gastar En ese sitio Aparentemente Durante bastante tiempo Pero ya te lo he dicho Vas a tener que esforzarte Un poco más Un poco más que los demás Un poco O mucho Más Que los demás Personas pendientes De tu trabajo Sí Personas pendientes De tu trabajo Y es la energía Que hay aquí Si eres una mujer Atractiva Seguro que si hay alguien Que se acerca A hablar contigo Es porque se quiera Acostar contigo O porque tú Ya te has acostado Con él O incluso con ella Me ha dicho Que rumores Habrá de todo tipo Durante un tiempo A ti estos rumores Te van a dar Exactamente igual Durante un tiempo Después habrá Momentos En que Bueno Tendrás que Darte a valer Ver que no eres una mujer O un hombre débil Habrá enfrentamientos Con gente De tu alrededor Sí Ya te he dicho que Es un poquito complicado Esta opción La otra opción Es que eres una persona Tú intuitiva También Muy trabajador Muy trabajadora Muy constante Y estás deseando Poder demostrar Demostrarte a ti Tu propia valía El ver que sí Que esas ideas brillantes Que tienes Son realmente brillantes Que vas a poder conseguir Tener tu propio trabajo Tu propio negocio Ser tu propio jefe O ser tu propia jefa Lo vas a poder conseguir Si necesitas O vas a necesitar ayuda Sí La verdad es que sí Vas a necesitar ayuda Los comienzos En ese nuevo negocio No van a ser sencillos Vas a tener que luchar Bastante No solamente Ya lo sabéis Aproximadamente Un negocio propio Necesita de unos dos años Para poder considerar Que ese negocio Ya es estable Los dos primeros años Suelen ser los más complicados Tienes que hacerte ver Llegar a la gente Que tu mensaje Llegue a la gente Que comprendan Que entiendan Que eres un gran profesional Un gran hombre Una gran mujer Dependiendo de lo que te vayas A dedicar Necesitas ese tiempo Aproximadamente Uno o dos años Que vas a pelear Como un león Como una leona Eso ni lo dudes Lo vas a entregar Te vas a entregar A tu profesión A ese negocio propio Habrá gente Negocio propio Negocio propio Habrá gente Ya más adelante Cuando esto ya vaya funcionando Cuando esto ya haya cuajado Empiece a generar ingresos Y se te vea Que esto va bien Va a prospero Habrá gente Que quiera meter la manita En tu negocio Sí Ten cuidado Sí Ten cuidado Habrá personas Que desde fuera O incluso Desde dentro De tu propio negocio Querrán meter la manita Y robarte Debes de tener cuidado ¿Vale? Pero en principio Vas a poder conseguir Tu propio negocio Con mucho esfuerzo Pero ahí vas Ahí vas Ahí vas Luchando Luchando Por tu propio negocio Y la tercera opción Que sale aquí Ya dije que había varias opciones Pues eres una persona Que está para ti Yo Habría que hacer algo Porque sí que aquí hay un obstáculo Pero Está para ti La prosperidad económica Laboral Tener una gran pareja A tu lado Enamorarte de esa persona Si no la tienes ya Te vas a enamorar De una persona Nueva Una persona Diferente Y en algunos casos Como vemos aquí En algunos casos No en todos Porque hay personas mayores Que entran aquí al canal Que ven los vídeos Yo se lo agradezco Digo que aquí Todo el mundo Es bien recibido Y bien amado Pero para toda aquella persona Que esté en edad Para tener un bebé Pues que sepa Que para ti O para tu persona especial Hasta que llegue Un nuevo bebé Hasta que llegue un nuevo bebé ¿Vas a poder con todo eso? Eso sí Vas a poder con todo eso Vas a poder No va a ser fácil Pero como casi Mucha gente le ocurre Vas a hacer esfuerzos Muy grandes Para seguir viviendo Así que No sé La verdad No logro verlo El porqué de ese obstáculo ¿Puede ser provocado Por otra persona? Sí Yo diría que sí Que puede ser provocado Por otra persona Pero Si no tienes trabajo Va a llegar No creo que tarde mucho Un gran trabajo Puede que sea Incluso cuestión de semanas Cuatro semanas Seis semanas Tres meses A lo mucho Tres meses Como mucho Por ahí Por ahí Pero está para ti Dinero Ojalá sea mucho Ojalá Ojalá sea muchísimo Dinero Esa estabilidad familiar Esa estabilidad laboral Un gran amor A tu lado Y la llegada Para todo aquel que lo quiera Y lo dese De un bebé ¿Eh? Vas a tener Muchas responsabilidades Sí Vas a tener Muchas responsabilidades Pero vas a tener Muchas cosas Que mucha gente No tiene a día de hoy Así que Enhorabuena Y Ya sabes ¿Eh? No merece la pena Merece la pena Defender lo tuyo Merece la pena Defender lo tuyo Que nadie te pisotee Por supuesto ¿Eh? Pero en la medida De lo posible Si te puedes alejar De esas personas De no echarle demasiada cuenta Mucho mejor para ti Bueno pues Hasta aquí este vídeo Interactivo generalizado Espero que te haya gustado Si es así Por favor déjeme algún like Si eres nuevo Entras con frecuencia al canal Pero te gustan los vídeos Pero no te suscribes Por favor Aquí O aquí Suscríbete a este canal A esta casa de luz De paz Y de amor Siempre serás bienvenido Un abrazo para ti Hasta pronto ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!